Amigos, la receta que les tengo para hoy es habichuelas. Vamos a ver dos modos que tengo para elaborar habichuelas. Acá tengo unas que como ven se notan marchitas porque las he sometido a más calor porque pretendía que el grano que está adentro se ablandara más. Por acá tengo esta que ya le he dado el calor que yo deseaba y ha quedado con este aspecto. Les digo que le di calor en microwave. Acá en primer plano tengo mayonesa que le voy a poner. Por acá tengo una crema de queso. Una crema de queso ya elaborada. Y le voy a surtir también de la crema de queso. Y ahora acá tengo una salsa que es spicy. Y se la voy a poner también. Y bien amigos, ahí tienen la oferta del día. Vamos a polvorearla. Las vamos a polvorear a punta de dedo con un poquitín de azúcar. Ahora vamos a preparar la otra parte de habichuelas que tengo. Bien amigos, continuamos con las habichuelas. Ahí las tengo ya precocidas. Esperando para ser procesadas. Tengo en la hornilla, en una cacerola, cinco cucharadas grandes de aceite. Esperando. Y ahí como pueden ver tenemos unas rodajas de cigüeyamor. Y voy a poner el recipiente. Y ahora yo le voy a poner a esa grasa caliente un ajo en conserva. Pero que está como granulado. Le voy a poner eneldo. Ahora ya le he subido el fuego. Vamos a poner un poquito de pimienta. Y ahora. Las tocamos con sal. Y podemos apagar. Y ya la vamos a retirar del fuego. Ahora las vamos a verter. Y vamos de nuevo con nuestro recipiente al fuego. Con. Y acá estoy sofriendo ligeramente las cebollas. Muy ligeramente. Listo. Ahora. Vamos a. Rociarle vinagre. Dos cucharadas de vinagre que aquí tenía. Y bien señores. Así cerramos el capítulo de. Estas habichuelitas. Precocidas. Y después. Poco sofritas. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por vernos. Y hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.